Y muy buenas tardes Max y a usted también, muy buenas tardes y gracias por informarse con Tele2. En más noticias nacionales, una valla publicitaria ubicada en las cercanías de la Alameda Juan Pablo II y Redondel, México, de esta capital, pues se cayó ante la fuerza de los vientos y la lluvia que azotó anoche gran parte de la ciudad capital. Además, un árbol cayó sobre los dos carriles del Boulevard Tutunichapa en las inmediaciones de la Plaza Mariachi, sin que en ese suceso se registraran tampoco daños personales o materiales que malamitar. Pero eso sí, en ese último caso hubo inconvenientes para el tráfico vehicular, que fue desviado mientras se esperaba trabajadores de la Alcaldía de San Salvador quienes iban a retirar los escombros.